Miente mi amor Miente mi amor Miente mi amor Yo te sigo queriendo Por más que tú a mí me odies Yo vivo enamorado de ti Mujer Y de verdad que te quiero amor ¡De corazón! Miente mi amor Y de verdad que te sigas mintiendo Mi amor, yo te sigo queriendo Yo sé que de mí te estás alejando Pero tu cariño sigo buscando Aunque tú sigas mintiendo Mi amor, yo te sigo queriendo Corazón, ¿por qué la quieres? Si con otro te está engañando Aunque tú sigas mintiendo Mi amor, yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Y te sigo queriendo Y te sigo queriendo Y te sigo queriendo Yo te sigo queriendo